4. Aparenta ser un objeto de deseo. Forma triángulos poca arroba s se sienten atraída arroba s por una persona que otra arroba s evitan o relegan. La gente se congrega en torno a l arroba s que despiertan interés. Queremos lo que otra arroba s quieren. Para atraer más a tus víctimas y provocarles el ansia de poseerte, debes crear un aura de deseabilidad. De ser requerida arroba y cortejada arroba por mucha arroba s. Será para el arroba s cuestión de vanidad volverse el objeto preferido de tu atención, conquistarte sobre una multitud de admirador arroba s. Crea la ilusión de popularidad rodeándote de personas del sexo opuesto. Amiga arroba s, ex amantes, pretendientes. 4. Forma triángulos que estimulen la rivalidad y aumenten tu valor. Hazte de una fama que te preceda. Si mucha arroba s han sucumbido a tus encantos, debe haber una razón. Formación de triángulos. Una noche de 1882, Paul Reh, filósofo prusiano de 32 años de edad, quien vivía entonces en Roma, visitó la casa de una mujer entrada en años que tenía un salón de escritores y artistas. Reh se fijó ahí en una recién llegada, una rusa de 21 años llamada Louvón Salomé, quien había ido a Roma de vacaciones con su madre. Reh se presentó y comenzaron una conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche. Las ideas de ella acerca de Dios y la moral eran parecidas a las suyas. Hablaba con mucha pasión, pero al mismo tiempo sus ojos parecían coquetearle. Los días siguientes, Reh y Salomé dieron largos paseos por la ciudad. Intrigado por su mente pero confundido por las emociones que provocaba, él quería pasar más tiempo con ella. Un día, ella lo sorprendió con una propuesta. Sabía que él era buen amigo del filósofo Friedrich Nietzsche, entonces también de visita en Italia. Los tres, dijo ella, debían viajar juntos. No, en realidad debían vivir juntos, en una especie de menaje a Trois de filósofos. Feroz crítico de la moral cristiana, a Reh esa idea le pareció excelente. Escribió a su amigo sobre Salomé, describiéndolo ansiosa que estaba de conocerlo. Tras varias cartas, Nietzsche se precipitó a Roma. Reh había hecho esa invitación para complacer a Salomé, y para impresionarla. También quería ver si Nietzsche compartía su entusiasmo por las ideas de la joven. Pero tan pronto como Nietzsche llegó, sucedió algo desagradable. El gran filósofo, quien siempre había sido un solitario, quedó obviamente prendado de Salomé. En lugar de que los tres compartieran conversaciones intelectuales, Nietzsche pareció conspirar para estar a solas con la muchacha. Cuando Reh se dio cuenta de que Nietzsche y Salomé hablaban sin incluirlo, sintió escalofríos de celos. Al diablo con el menaje a Trois entre filósofos. Salomé era suya, él la había descubierto, y no la compartiría, ni siquiera con su buen amigo. De alguna manera, él tenía que quedarse a solas con ella. Solo entonces podría cortejarle y conquistarla. Yo en mis días he conocido un caballero, el cual, aunque era harto gentil hombre y razonablemente avisado y bueno en las armas, no era tan señalado en ninguna de estas cosas que no hubiese muchos que pudiesen llevar y en todas ellas gran ventaja. Pero ya como quiera que esto fuese, su buena dicha fue tal, que una señora bien gentil dama y harto principal se enamoró de él, y creciendo cada día este amor por las demostraciones que el caballero hacía de Amaya también a ella, como se sentía de ella ser amado, y no habiendo ningún lugar ni forma de hablarse, fatigada esta señora y apretada de su dolor, fue forzada de descubrirse aún a su grande amiga, de la cual esperaba algún remedio para su deseo. Esta no era menos hermosa, ni menos estimada que esta otra, y así viéndola estar tan enamorada y decir tanto bien de este caballero, al cual ella nunca había visto, teniéndola por mujer de precio y de buen juicio, pensó que hombre a quien una tan gentil dama se había aficionado y tenía en tanto, no podía dexar de ser muy avisado y de gran punto. Y con esto tan fieramente se enamoró de él, que comenzó luego por términos a descabullirse de ella, y a tomar la negociación para sí y a mostrarle a él cuanto le quería, haciendo todas las diligencias posibles para ganarle la voluntad, lo cual no fue muy malo de acabar, porque a la verdadera ella mujer hartó más para ser rogada que para rogar. Ora un extraño caso. No mucho tiempo después acaeció que una carta que escribía esta segunda mujer, que hemos dicho aquel su servidor, vino a las manos de una otra señora en extremo hermosa y virtuosa, y aún más estimada que las otras. La cual, siendo, como es costumbre de ellas, codiciosa de saber secretos, en especial de otras mujeres, abrió esta carta y, leyéndola, entendió bien que era escrita con extremo amor. Las dulzuras y los regalos que ella al principio leyó luego la movieron a lástima de aquella señora que tan perdida mostraba estar que bien la conoció en la letra, y aún sabía a quién la carta iba. Después, revolviendo entre sí muchas veces aquellas palabras y blanduras, tanta impresión hicieron en ella, que, considerando cuán señalada persona debiera de ser aquel a quien una tan especial mujer amaba tan de verdad, en la misma hora ella también cayó a enamorarse de él como las otras. Y así aquella carta hizo en ella más, que hiciera quizá otra que él le enviara. Y como suele alguna vez acontecer que una ponzoña aparejada puesta para matar a uno mata a otro, que por desastre ignorantemente viene primero a comer de ella, así esta señora, por ignorancia y por codicia, vino a tomar con sus propias manos los bebedizos que la mataron. ¿Qué diréis de esto? La cosa fue harto pública, y anduvo de manera que muchas mujeres sin éstas, parte por hacer despecho a las otras, parte por competencia, trabajaron extrañamente por gozar del amor de este caballero, y anduvieron casi como niñas a los cabellos por quien le llevaría. Baltasar de Castiglione, el cortesano Madame Salomé había planeado llevar de regreso a su hija a Rusia, pero Salomé quería permanecer en Europa. Reinter vino, ofreciendo viajar con la Salomé a Alemania y presentarlas con su madre, quien, prometió, se encargaría de la muchacha y actuaría como dama de compañía. Re sabía que su madre sería una guardiana poco estricta, en el mejor de los casos. Madame Salomé estuvo de acuerdo con esta propuesta, pero fue más difícil sacudirse de Nietzsche. Este decidió acompañarlos en su viaje al norte, al hogar de Re en Prusia. En cierto momento del viaje, Nietzsche y Salomé dieron un paseo solos. Y cuando regresaron, Re tuvo la sensación de que entre ellos había sucedido algo físico. Le hirvió la sangre. Salomé se le escurría de las manos. Finalmente el grupo se dividió. La madre retornó a Rusia, Nietzsche a su casa de verano en Tautenburg, y Re y Salomé se quedaron en casa de él. Pero Salomé no permaneció ahí mucho tiempo. Aceptó una invitación de Nietzsche para visitarlo, sin compañía, en Tautenburg. En su ausencia, las dudas y la ira consumieron a Re. La quería más que nunca, y estaba dispuesto a redoblar sus esfuerzos. Cuando ella por fin regresó, Re dio rienda suelta a su rencor. Clamó contra Nietzsche, criticó su filosofía y cuestionó sus motivos con la muchacha. Pero Salomé se puso de parte de Nietzsche. Re se desesperó. Creyó que la había perdido para siempre. Pero días después ella volvió a sorprenderlo. Había decidido que quería vivir con él, solo con él. Al fin Re tenía lo que había querido, o al menos eso creía. La pareja se instaló en Berlín, donde rentó un departamento. Pero entonces, para consternación de Re, la antigua pauta se repitió. Vivían juntos, pero Salomé era cortejada en todas partes por los jóvenes. Niña mimada de los intelectuales de Berlín, que admiraban su espíritu independiente, su negativa transigir, estaba constantemente rodeada por un harén de hombres, quienes la llamaban su excelencia. Una vez más Re se vio compitiendo por su atención. Fuera de sí, la abandonó años después, y más tarde se suicidó. En 1911, Sigmund Freud conoció a Salomé, ya entonces conocida como lo Andrea Salomé, en un congreso en Alemania. Ella quería dedicarse al movimiento del psicoanálisis, dijo, y Freud la halló encantadora, aunque, como todos los demás, conocía la historia de su tristemente célebre aventura con Nietzsche, véase página 82, el dandy. Salomé no tenía experiencia en el psicoanálisis ni en terapias de ninguna otra especie, pero Freud la admitió en el círculo íntimo de sus seguidores, que asistían a sus conferencias privadas. Poco después de que ella se integró al círculo, uno de los más prometedores y brillantes estudiantes de Freud, el doctor Victor Tausk, 16 años menor que Salomé, se enamoró de ella. La relación de Salomé con Freud había sido platónica, pero él le había tomado mucho cariño. Se deprimía cuando ella faltaba a una conferencia, y le enviaba notas y flores. Su enredo en una aventura con Tausk le causó grandes celos, y empezó a competir por su atención. Tausk había sido como un hijo para él, pero el hijo amenazaba con hurtar la amante platónica del padre. Sin embargo, Salomé dejó pronto a Tausk. Su amistad con Freud se hizo entonces más firme que nunca, y duró hasta su muerte, en 1937. Interpretación. Los hombres no sólo se enamoraban de lo a Andrea Salomé. Sentían que los abrumaba el deseo de poseerla, de arrebatarla a otros, de ser el orgulloso dueño de su cuerpo y espíritu. Rara vez la veían sola. De un modo u otro, ella siempre se rodeaba de hombres. Cuando vio que Rey se interesaba en ella, mencionó su deseo de conocer a Nietzsche. Esto enfureció a Rey, le hizo que quisiera casarse con ella y conservarla para sí, pero lo insistió en conocer a su amigo. Las cartas de él a Nietzsche delataban su deseo por esa mujer, y esto encendió a su vez el deseo de Nietzsche por ella, aún antes de conocerla. Cada vez que uno de los dos estaba solo con ella, el otro se mantenía en segundo plano. Más tarde, la mayoría de los hombres que la conocieron sabían de su infausta aventura con Nietzsche, pero esto sólo incrementaba su deseo de poseerla, de competir con el recuerdo del filósofo. El afecto de Freud por ella, de igual manera, se convirtió en potente deseo cuando él tuvo que rivalizar con Tausk por su atención. Salomé era de suyo inteligente y atractiva, pero su constante estrategia de imponer a sus pretendientes un triángulo de relaciones la volvía más deseable aún. Y mientras ellos peleaban por ella, Lou tenía el poder, siendo deseada por todos sin estar sometida a ninguno. Las más de las veces preferimos una cosa a otra porque aquella es la que ya prefieren nuestros amigos o porque ese objeto posee marcada importancia social. Los adultos, cuando tienen hambre, son como niños, en cuanto que buscan los alimentos que otros consumen. En sus asuntos amorosos, buscan al hombre o mujer que otros juzgan atractivo, y abandonan a aquellos a quienes no se les persigue. Cuando decimos que un hombre o mujer es deseable, lo que realmente queremos decir es que otros lo desean. Y no porque tenga una cualidad particular, sino porque se ajusta a un modelo en boga en ese momento. Serge Moscovici, La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las masas. Nuestro deseo de otra persona implica casi siempre consideraciones sociales. Nos atraen quienes son atractiva arroba ese para otra arroba ese. Queremos poseer la arroba ese y arrebatar la arroba ese. Tú puedes creer todas las tonterías sentimentales que quieras sobre el deseo. Pero en definitiva, gran parte de él tiene que ver con la vanidad y la codicia. No te quejes ni moralices sobre el egoísmo de la gente. Úsalo simplemente en tu beneficio. La ilusión de que otra arroba ese te desean te volverá más atractiva arroba para tus víctimas que tu bonita cara o tu cuerpo perfecto. Y la manera más efectiva de crear esa ilusión es formar un triángulo. Impon otra persona entre tu víctima y tú, y haz sutilmente que tu víctima sepa cuánto te quiere esa persona. El tercer punto en el triángulo no necesariamente tiene que ser un solo individuo. Rodéate de admirador arroba ese, revela tus conquistas pasadas. En otras palabras, envuélvete en un aura de deseabilidad. Haz que tus objetivos compitan con tu pasado y tu presente. Ansiarán poseerte ellos solos, lo que te brindará enorme poder mientras eludas su control. Si desde el principio no te conviertes en un objeto de deseo, terminarás siendo el arroba lamentable esclafarroba de los caprichos de tus amantes. El arroba ese te abandonarán tan pronto como pierdan interés. Una persona deseará un objeto mientras esté convencida de que también lo desea otra, a la que admira. René Girard claves para la seducción. Somos animales sociales, y los gustos y deseos de otras personas ejercen inmensa influencia en nosotra roba ese. Imagina una reunión muy concurrida. Ves a un hombre solo, con quien nadie platica ni por error, y que vaga de un lado a otro sin compañía. ¿No hay en él una especie de aislamiento autoinfligido? ¿Por qué está solo, por qué se le evita? Tiene que haber una razón. Hasta que alguien se compadezca de ese hombre e inicie una conversación con él, parecerá indeseado e indeseable. Pero allá, en otro rincón, una mujer está rodeada de gran número de personas. Ríen de sus comentarios, y al hacerlo, otra arroba ese se suman al grupo, atraída arroba ese por su regocijo. Cuando ella cambia de lugar, la gente la sigue. Su rostro resplandece a causa de la atención que recibe. Tiene que haber una razón. Obrará enormemente a tu favor entretener a la dama que persigues con un recuento del número de mujeres que están enamoradas de ti, y de las decididas insinuaciones que te han hecho. Porque esto no solo demostrará que eres uno de los grandes favoritos de las damas, y un hombre de auténtico honor, sino que también la convencerá de que ella podría tener el honor de ser incluida en la misma lista, y de ser elogiada de igual manera, en presencia de tus demás amigas. Esto le deleitará en alto grado, así que no te sorprendas si ella testimonia su admiración por tu carácter echándote en el acto los brazos al cuello. Lola Montes, artes y secretos de la belleza, con indicaciones a los caballeros sobre el arte de fascinar en ambos casos, desde luego, en realidad no tiene que haber una razón en absoluto. Es posible que el hombre desdeñado posea cualidades encantadoras, suponiendo que alguna vez hablaras con él. Pero lo más probable es que no lo hagas. La deseabilidad es una ilusión social. Su fuente es menos lo que dices o haces, o cualquier clase de jactancia o autopromoción, que la sensación de que otras personas te desean. Para convertir el interés de tus objetivos en algo más profundo, en deseo, debes hacer que te vean como una persona a la que otras aprecian y codician. El deseo es tanto imitativo, nos gusta lo que les gusta a otra arroba ese, como competitivo, queremos quitarles a otra arroba ese lo que tienen. De niña arroba ese deseamos monopolizar la atención de uno de nuestros padres, alejarlo de nuestra arroba ese demás hermana arroba ese. Esta sensación de rivalidad domina el deseo humano, y se repite a todo lo largo de nuestra vida. Haz que la gente compita por tu atención, que te vea como alguien a quien toda arroba ese persiguen. El aura de deseabilidad te envolverá. Tus admirador arroba ese pueden ser amiga arroba ese, y aún pretendientes. Llamémosle el efecto harén. Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, aumentaba su valor a ojos de los hombres, teniendo siempre un grupo de adoradores a su alrededor en bailes y fiestas. Si daba un paseo, nunca lo hacía con un solo hombre, siempre con dos o tres. Quizá eran simplemente amigos, o incluso piezas decorativas y satélites. Su vista bastaba para sugerir que ella era valorada y deseada, una mujer por la que valía la pena pelear. Andy Warhol también se rodeaba de la gente más glamurosa e interesante posible. Formar parte de su círculo íntimo significaba ser deseable también. Colocándose en el centro pero manteniéndose ajeno a todo, él hacía que todos compitieran por su atención. Conteniéndose, incitaban los demás el deseo de poseerlo. Prácticas como estas no solo estimulan deseos competitivos. Apuntan a la principal debilidad de la gente. Su vanidad y autoestima. Soportamos sentir que otra persona tiene más talento o dinero, pero la sensación de que una roba rival es más deseable que nos otra roba ese resulta insufrible. A principios del siglo XVIII, el duque de Richelieu, un gran libertino, logró seducir a una joven algo religiosa pero cuyo esposo, que era un idiota, se ausentaba con frecuencia. Luego procedió a seducir a su vecina del piso de arriba, una viuda joven. Cuando ambas descubrieron que él pasaba de una a otra en la misma noche, se lo reclamaron. Un hombre de menor valía habría huido, pero no el duque. Él conocía la dinámica de la vanidad y el deseo. Ninguna de esas mujeres quería sentir que prefería a la otra. Así, concertó un pequeño homenaje a Troyes, sabiendo que entonces pelearían entre ellas por ser la favorita. Cuando la vanidad de la gente está en riesgo, puedes lograr que haga lo que tú quieras. Según Stendhal, si te interesa una mujer, corteja a su hermana. Eso provocará un deseo triangular. El deseo mimético de René Girard ocurre cuando un sujeto desea un objeto porque es deseado por otro sujeto, aquí designado como el rival. El deseo toma como modelo los anhelos o actos de otro. Filipe Lacoe Labarte dice que la hipótesis básica en que se apoya el famoso análisis de Girard es que cada deseo es el deseo del otro, y no inmediatamente el deseo de un objeto. Cada estructura de deseo es triangular, lo que incluye al otro, mediador o modelo, cuyo deseo el deseo imita, y cada deseo, por tanto, está tocado desde su concepción por el odio y la rivalidad. En suma, el origen del deseo es la mimesis, el mimetismo, y nunca se forja un deseo que no desee al instante la muerte o desaparición del modelo o personaje ejemplar que lo hizo surgir. James Mandrell, Don Juan y la cuestión del honor tu fama, tu ilustre pasado como seductor arroba, es una manera eficaz de crear un aura de deseabilidad. Las mujeres se echaban a los pies de Errol Flynn no por su bonita cara, y menos aún por sus habilidades actorales, sino por su reputación. Sabían que otras lo habían encontrado irresistible. Una vez que estableció esa fama, Flynn no tuvo que continuar persiguiendo mujeres. Ellas llegaban a él. Los hombres que creen que la fama de libertinos hará que las mujeres les teman o desconfíen de ellos, y que se le debe restar importancia, están muy equivocados. Al contrario, eso los vuelve más atractivos. La virtuosa duquesa de Montpensier, la grande mademoiselle de la Francia del siglo XVII, empezó disfrutando de la amistad del libertino Lausun, pero pronto se le ocurrió una idea inquietante. Si un hombre con el pasado de Lausun no la veía como posible amante, algo tenía que estar mal en ella. Esta ansiedad la empujó finalmente a sus brazos. Formar parte del club de conquistas de un arroba gran seductor arroba puede ser cuestión de vanidad y orgullo. Nos agrada contarnos en esa compañía, hacer que nuestro nombre se difunda como amante de tal hombre o mujer. Aun si tu fama no es tan tentadora, debes hallar la manera de sugerir a tu víctima que otra arroba ese, muchos otra arroba ese, te juzgan deseable. Esto es tranquilizador. No hay nada como un restaurante lleno de mesas vacías para convencerte de no entrar. Es enfadoso que a nuestro nuevo conocido le agrade el muchacho. Pero no son las mejores cosas de la vida gratis para cualquiera. El sol sale para todos. La luna, acompañada de incontables estrellas, guía a una las bestias a la pastura. ¿En qué puedes pensar que sea más adorable que el agua? Pero ella corre por el mundo entero. ¿Es sólo el amor, entonces, algo furtivo, más que algo en lo cual gloriarse? Exacto, eso es. No deseo ninguna de las buenas cosas de la vida a menos que la gente la envidie. Petronio, satiricón. Una variación de la estrategia del triángulo es el uso de contrastes. La cuidadosa explotación de personas insulsas o poco atractivas puede favorecer tu deseabilidad en comparación. En una ocasión social, por ejemplo, cerciórate de que tu blanco charle con la persona más aburrida entre las presentes. Llega a su rescate y le deleitará verte. En el diario de un seductor, de Sorenkirkegaard, Juanes tiene designios sobre la inocente y joven Cordelia. Sabiendo que su amigo Eduard es irremediablemente tímido y soso, lo alienta a cortejarla. Unas semanas de atenciones de Eduard harán que los ojos de Cordelia vaguen en busca de otra persona, cualquiera, y Juanes se asegurará de que se fijen en él. Juanes optó por la estrategia y la maniobra, pero casi cualquier medio social contendrá contrastes de los que puedes hacer uso en forma casi natural. Nell Wynn, actriz inglesa del siglo XVII, fue la principal amante del rey Carlos II a causa de que su humor y sencillez la volvían mucho más deseable entre las estiradas y pretenciosas damas de la corte. Cuando la actriz de Shangai, Jian Kim, conoció a Mao Tse-Tung en 1937, no tuvo que hacer mucho para seducirlo. Las demás mujeres en su campamento montañoso en Yenang se vestían como hombres, y eran decididamente poco femeninas. La sola vista de Jian fue suficiente para seducir a Mao, quien pronto dejó a su esposa por ella. Para hacer uso de contrastes, desarrolla y despliega los atractivos atributos, humor, vivacidad, etc., que más escasean en tu grupo social, o elige un grupo en que tus cualidades naturales sean raras, y fulgurarán. El uso de contrastes tiene vastas ramificaciones políticas, porque una figura política también debe seducir y parecer deseable. Aprende a acentuar las cualidades de las que tus rivales carecen. Pedro II, zar en la Rusia del siglo XVIII, era arrogante e irresponsable, así que su esposa, Catalina la Grande, hizo todo lo posible por parecer modesta y digna de confianza. Cuando Vladimir Ilich Lenin regresó a Rusia en 1917 tras la deposición del zar Nicolás II, hizo alarde de determinación y disciplina, justo lo que ningún líder tenía entonces. En la contienda presidencial estadounidense de 1980, la falta de resolución de Jimmy Carter hizo que la determinación de Ronald Reagan pareciera deseable. Los contrastes son eminentemente seductores porque no dependen de tus palabras ni de la autopromoción. La gente los percibe de modo inconsciente, y ve lo que quiere ver. Por último, aparentar ser deseada roba por otra roba S aumentará tu valor, pero a menudo también tu comportamiento influirá en ello. No permitas que tus blancos te vean muy seguido. Mantén tu distancia, parece inasible, fuera de su alcance. Un objeto raro y difícil de obtener suele ser más preciado. Símbolo. El trofeo. Quieres ganarlo y lo crees valioso porque besa L arroba S de más competidor arroba S. Algún arroba S querrían, por bondad, premiar a toda arroba S por su esfuerzo, pero el trofeo perdería su valor. Debe representar no sólo tu victoria, sino también la derrota de L arroba S de más. Reverso. No hay reverso posible en este caso. Es esencial parecer deseable a ojos de otra arroba S.